Y goza la organización de la nueva era En Brooklyn, y goza la carta normal El imparable Morales Siempre con el grito de guerra Sorocito, sorocito, sorocito negra Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero Por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas Cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo Yo te quiero más y más Tony Martínez Allá en Colérico Siempre con la nueva era Cuando sales de la escuela Con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso Pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero Por tu boquita besar Suena el tambor Suena el tambor Y toda la nueva era Y toda la nueva era Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo, yo te quiero más y más Y el sujado de Matamoros, mi carnal, Mister Panda Arte, el de las fantas de Rona Cuando sales de la escuela, con tus libros bajo el brazo Pero tu no me haces caso, pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy, tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Música 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 Música